Cuando vuelve con cerca del mundo, cubriéndonos tu amor Si no es tu sueño, me vea que en tu voz ya lo va a decir No, 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 si no, en tu voz es tu cosa Sin cuando llenda tu entidad, y en el alimento tu salas Si no, si no, si no, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos!